soy yo voy a tener con chile está en el estalgo un vídeo muy especial y esta vez llegamos a los 15 suscriptores precisando de yufo así que amigos si quieren esperar unos 20 segundos esperando ahora y ya pasaron los 20 segundos aquí estamos ahorita con una nueva partida y aquí estamos aquí estoy yo y esta es un señorita y ahora bien ahora mira yo tengo ninguna madura diamante sea así que hemos puesto cuatro 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 mientras estaba llenando los ángeles me había matado cuando ya terminó el tiempo nada más y me mató tuve que esperar otros 30 segundos y se le hubiera una carta y esta vez no se me muere diablo ha fallado fallé diablo mi posición ha fallado ven aquí como podapé señorita buena suerte señorita diablo no otra vez no muy bien esta última vez no me gustó pero esta vez no se me voy a escapar cuando te hace ya pero pero un modo para que gane esta partida además ya sólo queda una partida más sobre la última partida y ella yo me mató vamos a ver cuál le puedo elegir ahora yo elijo yo elijo 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 está claro elijo este donde dice muy bien ahora continúa con la última partida que queda no te vuelves de mí te vuelves de mí y que quiero esta otra no me hable adiós y aquí vamos con la última partida señores ahora y aquí estamos la última partida del juego vamos a ver si está vengando la última partida allá va allá va vamos a ver si me puede acantar diablo manita sea yo no entiendo si yo puse eso maldita sea otra vez no ya estuvo mira parece que vino un nuevo compañero esta vez es la última partida que voy a jugar maldita sea otra vez no mira parece que vino un nuevo compañero esta vez es la última partida que voy a jugar Vamos a ver si esta vez puedo ganar Última partida Una por mí Espero ¿Y dónde está el nuevo compañero? Que no lo veo No sé dónde puede estar Mira, ahí vino otro Somos cuatro No, el otro denunció Qué mala suerte, pero al menos son tres Mira, aquí está Es un apenado Así que le daremos solamente 15 segundos Y aquí estamos A la última partida del último Juego Y ya Muy bien, tengo una espada De diamante Ahora esa señorita La vas para acá, ven acá Diablo Me pongo el lago de aquí Me pongo el lago de aquí Me pongo el lago de aquí Y si quieren el siguiente video Para Marika Ve despreciendo Los quince Los veinticinco suscriptores Así que Los vemos a la próxima Espero que les haya gustado Esta es la versión de los quince suscriptores En Marika Y hasta luego Y hasta luego amigos Y ya me despido En Marika Pero antes Una foto De despedida Con Esto Y miren Cómo me veo Y a ver Y a luego chicos Les agrego Que les haya gustado Este nuevo capítulo Y en el siguiente capítulo Nos vemos Hasta luego Adiós En serio Jejeje Adiós